Todo es tan bonito, puesto que Duencaz causó polémica por su felicitación a las mamás. El cantante subió un video realizando un baile con un fragmento de la canción Señora Señora a sus redes sociales, bailando de una manera divertida. Dicho video tenía la intención pues de ser gracioso, pero despertó la furia de varios de sus seguidores, quienes le comentaron cosas como, ojalá hubieras respetado a la madre de tus hijos, para nada chistoso, o incluso, ya mejor, no voy a su concierto en Cancún, fue uno de los comentarios. Y en este Día de las Madres le recordaron a su madre, mucho. Bastantes veces. Bueno, Edwin Cass se mantuvo respondiendo los mensajes, pero terminó borrando el video debido a la polémica y a la, pues sí, a la furiosa reacción de sus seguidores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está peleado el cantante con la celebración, con su mami? No creo, yo creo que lo hizo más bien por, pues sí, por... Mira, hay que dar un poco de contexto. Estos movimientos que hace Edwin en esta coreografía son pasos comunes en TikTok. Entonces, muchos influencers o personas que se dedican a hacer contenido gracioso, suben videos así de alguna canción muy seria y hacen estos, pues, pasos que son de TikTok. La gente anda desentida, anda de nacido, oiga. Últimamente, ya esta generación de cristales que portó. Oye, también, recientemente, bueno, no recientemente, justamente ayer en el marco del Día de las Madres, cambiaron la letra de esta canción muy famosa de Denise Calaf. De Denise Calaf. Y ya le pusieron, y no tiene nada de mal, o sea, está bien. Es subirse el tren de lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!